Varios medios han revelado la casa, donde se encuentra viviendo Josh Dugard, durante el juicio que está llevando por cargos muy delicados relacionados con menores. Josh fue arrestado hace algunos meses, donde estuvo en prisión, pero su caso lo ha llevado en confinamiento domiciliario, a lo que podría ir a la cárcel según se menciona. Josh se encuentra viviendo en una gran casa, y ahora está con amigos de su padre. Esta propiedad cuenta con nueve acres de tierra. Cuenta con cuatro dormitorios y tres baños. Tiene una chimenea y un port. Josh anteriormente estaba viviendo en un almacén con su esposa e hijos. Las condiciones de libertad, las condiciones de libertad, es que está restringido en la residencia, en todo momento. A excepción de empleo, educación, servicios religiosos, tratamiento médico de salud mental, visitas de abogados, obligaciones ordenadas por el tribunal, audiencias judiciales u otras actividades aprobadas, por un oficial de libertad condicional. Él puede ver a sus hijos con acceso limitado, y siempre que Ana esté presente. Esto se le dio recientemente. Pasadamente estaba con su familia. El caso de Josh Duggar se está complicando, y no parece haber luz al final del túnel. Todavía continúa y ya se presentaron a testificar varios de sus familiares. Ya veremos qué más sucede adelante. Por lo mientras, ¿tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos, de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!